Tema número 5. Características del líder directivo. Nos encontramos nuevamente. Bienvenidos. Hemos venido desarrollando información de interés sobre liderazgo, aspecto que nos permitirá reflexionar acerca de la gestión del directivo en los institutos técnicos de educación superior y su influencia en el diseño de instrumentos de gestión. El liderazgo cumple un papel muy importante en la gestión directiva de las instituciones de educación superior, debido a que se convierten en un elemento fundamental para la toma adecuada de decisiones y la dirección de los equipos que contribuyen de manera significativa al funcionamiento eficaz y eficiente de la institución en todos sus procesos. Algunos aspectos a tener en cuenta en el liderazgo directivo son los siguientes. Formación profesional. Un aspecto importante en los líderes es el conocimiento y manejo de la normatividad nacional y local, de los instrumentos de gestión, así como de aspectos relacionados con el manejo financiero. Contar con actualización en aspectos pedagógicos, tecnológicos y manejo de personal. Por esta razón, la actualización permanente del personal directivo es una necesidad para el buen funcionamiento de la institución. Capacidad de liderazgo. Y la colaboración de un equipo de profesionales comprometidos. Adaptación a los cambios. Las instituciones se mueven permanentemente en un ambiente de transformación a los que se tiene que responder de manera asertiva. Un líder debe tener la capacidad de adaptarse fácilmente y de orientar a su equipo en el proceso. Por esta razón, la flexibilidad, la innovación y la creatividad deben ser una característica importante de los líderes, así como el manejo emocional y actitud positiva. Habilidades comunicativas. Un aspecto fundamental en las relaciones interpersonales es la comunicación. En este sentido, el líder debe manejar no solo su comunicación verbal, sino la no verbal. Las actitudes y comportamientos del líder construyen o destruyen al momento de gestionar grupos humanos. Por otra parte, la capacidad de lograr convencer con sus palabras y ejemplo a sus colaboradores y los argumentos bien estructurados son la clave para lograr en la comunicación un mecanismo efectivo en el liderazgo. Habilidades en la toma de decisiones. En este aspecto, se requiere un amplio conocimiento teórico, normativo y la experiencia para tomar las decisiones adecuadas. Un líder debe estar en constante cualificación y buscar la orientación de asesores cualificados en caso de sentir duda sobre alguna decisión que sea de alto impacto para la institución. En el diseño de instrumentos de gestión, esta característica juega un papel muy importante ya que las decisiones tomadas definen el futuro de la organización. Habilidades de negociación. El buen relacionamiento no solo con los miembros de la institución, sino con los aliados, garantizan el éxito en una gestión. Se espera que un líder cuente con la capacidad de negociación, lo cual le permitirá alianzas estratégicas para la institución. Inteligencia emocional. Este es uno de los principales aspectos a tener en cuenta, ya que las emociones influyen en el pensamiento racional. Un directivo docente debe manejar de manera adecuada sus estados de ánimo, ya que estos afectan su desempeño y la toma adecuada de decisiones, así como el relacionamiento con su equipo de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!